Robert James Marella, nació el 4 de junio de 1937, en Estados Unidos. Cuando iba en la escuela practicó fútbol americano, lucha amateur, y atletismo. También fue trabajador de construcción, una de las cosas que ayudó a construir fue el, Rochester War Memorial Arena. Robert era un super heavyweight que medía 1 metro 96, y durante mucho tiempo pesó más de 180 kilos. Su primer nombre de luchador sería, Gino Marella, teniendo un personaje italiano. Gino lucharía en Estados Unidos, Canadá, y Japón. Tiempo después cambiaría su nombre al de, Gorilla Monsoon, esto debido a su tamaño y peso, dejándose crecer una barba larga. En el Sturiline había nacido en una granja aislada, siendo el personaje que le dio más éxito. En la década de 1960, Monsoon forma una amistad con, Vincent J. McMahon, y se convirtió en un accionista de un sexto de la WWWF. En esa época se enfrentó a oponentes como a Bruno Sammartino, quienes llegaban a luchar durante una hora, y se enfrentarían en lugares como el Madison Square Garden. También forman una alianza en 1969. También se enfrentó a oponentes como a Killer Kowalski, Superstar Billy Graham, y André The Giant. Fue dos veces, WWWF, y United States Tag Team Champion, una vez con Killer Kowalski en 1963, y una vez con Bill Watts en 1965. Fue dos veces, NWA, America's Tag Team Champion, una vez con Luke Graham en 1966, y una vez con el Mongrol en 1967. Fue, IWA, World Heavyweight Champion, de Australia, ganándolo en el año 1968. En el año 1976, sucedió un famoso incidente, donde el boxeador Mohamed Ali, entró al ring después de que Gorilla se hubiera enfrentado a Baron Mikkel Cicluna, donde Ali, bailaba alrededor de Monsoon y le lanzaba golpes, a lo que Monsoon responde golpeándolo contra la lona. Gorilla fue dos veces, WWF, North American Heavyweight Champion, su primer reinado fue en 1977, y el segundo en 1978. En 1979, en la WWWF, Monsoon que era Faze se enfrentó a un Hulk Hogan que era Gil, donde Hogan venció a Gorilla en menos de un minuto, tras esto la audiencia estaba furiosa con el inmortal, y volcó su auto afuera de la arena. En la década de 1980, la carrera como luchador de Monsoon estaba llegando a su fin, enfrentándose a oponentes como, Ken Patera, y Abdullah, en Puerto Rico. Tras retirarse comenzó a trabajar como comentarista, y gerente en backstage de la, WWF. En la década de 1980, Vincent Kennedy McMahon, comenzó a hacerse cargo de la empresa de su padre, donde compró las acciones que Monsoon tenía de la WWF, a cambio de una garantía de empleo por el resto de su vida. Marella se vuelve amigo de Vincent Kennedy McMahon, así como lo fue de su padre, llegando a tener un papel importante en backstage de la WWF. Monsoon sería comentarista de la WWF junto a Jesse Ventura. Esta sería una gran dupla de comentaristas, siendo Jesse Hill y Gorilla Face. Esta dupla comentaría a Wrestlemania 1, 3, 4, 5, y 6, entre muchos PPVs, y shows más. Aunque habían excepciones como Wrestlemania 2 en Chicago, que lo comentó con, Gino Kulend. Ventura abandonó la WWF en 1990, siendo reemplazado por Bobby Heenan. La dupla de Monsoon con Heenan también tendría mucha química, formando una amistad en la vida real. La nueva dupla comentó eventos como Wrestlemania 7, y 8, entre muchos PPVs, y shows más. Marella renunció como comentarista de WWF en Urestlemania 9, siendo reemplazado por James Ross, aunque comentó en algunos shows posteriores, a veces siendo reemplazo de Vince McMahon cuando era comentarista. El último PPV que comentó fue Survivor Series de 1994, junto a Vince McMahon. Marella siguió trabajando en backstage. Fue inducido al Salón de la Fama de WWF, en 1994. En 1995, fue presidente de la WWF, dentro del Storyline, quien programaba combates. Abandona ese cargo en 1997, debido a problemas de salud. Desde ahí tuvo apariciones esporádicas en televisión, como siendo uno de los jueces de la pelea Brawl Forall, entre Bart Gunn, y Buterbin, en Urestlemania 15 de 1999. Robert James Marella, falleció el 6 de octubre de 1999 a sus 62 años, debido a una insuficiencia cardíaca provocada por complicaciones de la diabetes. Se le hizo un tributo en el SmackDown el 7 de octubre de 1999, donde McMahon describió a Marella como Uno de los hombres más grandes que he conocido. En la WCW, en un episodio de Monday Nightro el 11 de octubre de 1999, se le hizo un tributo. WWE, lo describió como Uno de los competidores más temidos en la lucha libre profesional. Ya sea en el ring, en el micrófono, o detrás de escena, Robert Gorilla Monsoon Marella, siempre será recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos. Cuando Ginnan fue inducido al salón de la fama de WWE en 2004, dijo que solo faltaba una cosa. Que deseaba que Monsoon estuviera allí. El luchador Santino Marella utilizó ese nombre como un tributo. El área de preparación justo detrás de la cortina de entrada de los eventos de la WWE, una posición que estableció Marella, y donde a menudo se le podía encontrar durante los espectáculos de la WWF, es llamado Gorilla Posición en su honor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!